Hermosa movida, sí, un montón de artesanas y emprendedoras que se sumaron. El año pasado ya tuvimos una re linda experiencia y bueno, la idea es darle continuidad a las cosas que vienen funcionando lindo y bueno, esta era una de estas cuestiones, así que ahí tuvimos el apoyo de nuestra secretaria, Daniela Aguilar, que está acá con nosotras también, y por supuesto del intendente y de la intendente interina también, se conversó bastante con ella en el tiempo que ella estuvo y luego Pino dio el ok para que sigamos adelante con esto y bueno, con un montón de otras cosas más que se fueron ahí conversando, pero estamos para esto acá, que es lo de mañana, que sí, estamos viendo el clima, hay posibilidades de cambiarlo de espacio en el caso de que el clima no nos permita hacerlo frente al teatro, que es lo que se espera hacerlo ahí, que fue donde sucedió el año pasado, hay 34 puestos de artesanos y emprendedores, todos locales, todas locales, son todas mujeres, que eso es un poco la propuesta, que sea una feria de mujeres trabajadoras, festejando este día, bueno, o festejando, no sé si sería la palabra, pero conmemorando el día de la mujer. Así que bueno, eso por un lado, por el lado de lo que sería la feria, que va a estar buenísima, así que invitamos a que se acerquen, ahí a buscarse cositas lindas, cositas ricas, y bueno, luego tenemos una grilla de artistas, que va a estar ahí bastante concurrida, las nombro si querés, Emilce Davico, va a estar la escuela folclórica también, Flopi Jiménez, Jenny Chavarría, Flor Venancio, que va a estar leyendo, las chicas Emilce, Flopi y Jenny van a estar cantando, temas alusivos seguramente a la fecha, y Florencia Venancio va a leer algunos poemas, poesías o cuentos literarios que tienen que ver también con la fecha, bueno, la escuela folclórica nos va a deleitar seguro con sus hermosos bailes, son un montón las chicas de la escuela folclórica, que estuve ayer en la, ayer fue, uy, no sé qué día es hoy, miércoles, no, antes de ayer, el lunes en la apertura, un montón de gente que se está inscribiendo ahí en la escuela, así que buenísimo que sigan ahí apoyando y acompañando las actividades. Bueno, la agenda, Bernice, bastante amplia, y también esto abarcativa, que eso también está bueno. Es bastante amplia, abarcativa, la verdad que la oficina de género siempre estuvo presente en la conmemoración del Día de la Mujer, y bueno, este año se nos ocurrió como equipo técnico también agregaron una actividad, uno y cuarto en la Biblioteca Popular Ernesto Torquins van a estar participando las chicas legales del municipio, las abogadas, y la idea es hacer un taller abierto, participativo, van a llevar el mate, pueden llevar el mate, porque es informate, y la idea es poder trabajar sobre algunas cuestiones que escuchamos por ahí en la oficina de las usuarias y que el tema específico sea cuota alimentaria. Lo pusimos en ese horario para que después las usuarias puedan participar del artístico, de lo libre, puedan soltarse más, comer algo rico, como decía Lu, así que bueno, están invitadas también. ¿Qué piensa esto del mano a mano con los profesionales y el asesoramiento, no? Sí, sí. Eso la verdad que está bueno. Aclaro, no es un asesoramiento legal y particular de cada caso, vamos a trabajar sobre algunas creencias en relación a la cuota alimentaria, estamos convencidas que la información es prevención, es prevención también, así que era un poco la idea de sumarnos a la grilla de actividades de género. Bueno, yo creo que la actividad arrancaría a esa hora, digamos, después sigue el resto, es así. Sí. Unicuarto es la jornada con las abogadas, informate en la biblioteca, y a las seis de la tarde arranca toda la parte artística y cultural, y culinaria también, porque va a dar carros de comida. Bueno, y por lo que decías vos, Lula, realmente lo que hay es una buena convocatoria, o sea, realmente hubo mucha predisposición de mucha gente que va a estar brindando sus servicios. Sí, totalmente, además se suman instituciones y organizaciones también, que un poco también la idea es que circule el dinero, que sabemos que este año es bastante complicado, así que también están las instituciones que se sumaron, la oficina también de salud, la Secretaría de Salud también se va a sumar con un stand, bueno, van a estar las chicas de Paralos Sin Voz, el geriátrico, el hogar y el centro de día. Y el área de deportes. El área de deportes, exactamente, o sea, la grilla empieza a una y media, con la actividad que proponen las chicas de Juventud y Género, y a las cinco y media va a haber un partido de Newcom femenino, que es una actividad que Ivana y Sofía quieren que este año empiece a funcionar como la actividad de Newcom, porque bueno, parece que hay muchas mujeres que se suman, así que están también invitadas a sumarse ahí, cinco y media, en el gimnasio municipal. Y en la plaza, Juan Gisler va a estar con el grupo Arrani, con postas. ¿Mismo horario o no? No, a las 19 es lo de Arrani, que también está buenísimo, es otra actividad que va ahí en auge. Sí, mucha convocatoria. Está buenísimo que es como para probar, o sea, las postas no van a ser tan exigentes como para que el que no pueda participar. Para que se sumen, para que participen. Exactamente. Está bueno esto de que es bastante, está la actividad desparramada, si se permite el término, distribuida en distintos lugares de la ciudad, eso está piola también, para que no quede por ahí todo concentrado en un solo lugar. En un lugar. Está bueno eso o no? Sí, está bueno y además está bueno también que articulamos entre varias áreas. El año pasado el evento fue, eso fue lo más hermoso, que estábamos todas ahí, cada una en algún tema y que la comunidad también se sumó en ese sentido. O sea, entendían que eran varias las actividades, había que por ahí elegir qué hacer, pero bueno, todas fueron muy concurridas, así que este año apostamos a ir ahí por lo mismo o más. Y para poder participar de las distintas actividades, ¿es necesario o al menos en algunas anotarse, digo, para que lleve usted algún tipo de control o simplemente uno se hace presente? Sí, hubo en principio una convocatoria con un formulario de Google que también inscribimos en el teatro y en la oficina de género para el que no sabía cómo anotarse. Esa convocatoria... En el caso de las emprendedoras. De las emprendedoras y artistas. Digo el público, por ejemplo, quiero jugar al Newcom. Voy, me presento y juego. Voy, me presento. Bien, quiero probar el tema running, hago lo mismo. En los flyers que están en nuestras redes sociales están los teléfonos de los profes. Bueno, lo más ordenado sería eso, comunicarse con los profes. Puede ser, pero si en el momento te pintó nadie va a decirte que no. No te preocupes. Y lo mismo para la jornada de la 1 y cuarto, en la biblioteca lo mismo. No es necesario anotarse, ir con el mate y abiertos a participar y a escuchar. Bien, está bueno, está bueno. No sé, ¿algo más que quede? Sí, claro, porque yo me quedé con la frutillita del postre. ¿Cuál sería? Gianni Lambicci y tal vez Mari Torres también, depende si llega o está rindiendo en la plata. Van a estar cerrando la noche para que estemos ahí moviendo un poco los cuerpitos y liberando tensiones y cositas. Bien, bien. Así que vamos a cerrar con eso. Ok. Repasamos rápidamente, ¿puede ser? Arrancamos 1 y cuarto en la biblioteca. Sí, la idea es 1 y cuarto porque pensamos en las usuarias por esta cuestión de la etapa escolar para que puedan dejar los chicos jardín, escuela y poder participar. 1 y media arrancaría. Bien, de ahí pasamos a las 5 y... Media, que es la actividad de Newcom. Eso es en el gimnasio municipal. En el gimnasio municipal. Luego, a partir de las 6 de la tarde, empieza lo que sería la Feria de Artesanas y Emprendedoras con la grilla de artistas y a las 7 de la tarde se sumaría a la misma propuesta ahí, digamos, en el espacio plaza, la actividad de running. Y, bueno, continúa, estimamos que cerca de las 10 de la noche estaremos ahí cerrando. 10, 10 y un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!